Muy buen día, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes Aquí Perico83, un nuevo vídeo para el canal de Zoo Animal Park Y tenemos nueva misión, nueva misión recién sacada del horno Ya que todas las misiones que aún están en inglés, que no están traducidas al español Son misiones pues relativamente, o sea, nuevas O sea, yo creo que todavía, o sea, acaban de salir de la mente de los desarrolladores Y ya la tenemos aquí, o sea, no ha pasado ni por el traductor Pues no tengo ni puta idea Excuse me, eso sí, perdóname How are you, Yuri Wolkov? Mira el ruso Yes, that's me and you are Oh wow, I can't believe it I am Eric y estudio biología, ¿ves? Sí que lo he entendido It is city, algo de la ciudad And I am big fan of your world Pues no tengo ni idea When, tell, book, algo de libro Concerning polar forex Ever wanting to become unexplored I'm unhappy, está feliz Está feliz No sé qué de las memorias To blunt and you have polar Joder, con el polar Yes, you are right Hey, perico One tell about sometime We don't you have polar forex Head Pues colocar zorro del ártico Jo, 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 jo Ya tengo uno Sería colocar un segundo zorro del ártico Lo bueno de los zorros del ártico Es que Le he dado a la tienda Lo bueno de los zorros del ártico Creo que se compran con dinero Que no son, ¿sabéis? De estos que Son con diamantes Si no recuerdo mal Creo que son con dinero Vamos a comprobarlo por si acaso Pero sí 70.000 tengo uno de 5 Podría comprar De hecho, hasta 5 Así que, venga Vamos a superar esta nueva misión Colocamos el polar express Como la película Polar express como la película Vamos a recoger el dinerito Vamos a recoger el dinerito Dinerito, dinerito Pues justo también es casualidad Que acabo de terminar Al final de grabar un vídeo Me pone en esta misión Y la vamos a superar aquí Pam, así Sin comerlo ni beberlo Pam, pam Vamos a coger el dinero Y ya colocamos el polar express Como... Como la película Venga, cogemos por aquí 777 A ver... Venga, 777 como vegeta Madre mía, Willy Por cierto, también se llama Willy El tío del... Del zoo Casualidad Lo dudo Vamos por aquí Dinerito Dinerito Cogemos Dinero Y aquí creo que me quedan 4 Vale, pues Todo recaudado Con esto nos hemos ido a 328 No me he fijado con cuánto he empezado a recaudar Y ahora nos dice de colocar un polar express Pues venga Vamos a colocar el polar express Que realmente sería Foxy, ¿no? Porque el zorro es Foxy A ver, venga Vamos a hacer que el recinto esté limpio, ¿no? Ya que llega un nuevo animal Vamos a hacer que el recinto esté limpio Uno de dos Mira, iba a decir A lo mejor no me deja Tendría que ampliarlo Pero sí que me deja en este caso Animal Polar express 70.000 ¿Niasca? Sí, sabes, en plan Zasca Pues ya tenemos un nuevo polar express Y esto nos dice de Ha contado un triste Lo único que puedo decir You have to stand your goal Until you have that you want You shall remember Remember es fiesta ahí en la discoteca de los años 90 Mr. Wolko, you ask for a hubo You brought my copy of your book You no sé qué for me Yes, but only on condition that you call me Yuri from or know Right, Yuri Derecha Algo así lo ha dicho que... De derecha Que se vaya hacia la derecha Bueno, pues nada Misión superada Hacemos un pequeñito corte Para meterle más cosas al vídeo Y volveríamos en una pequeña transición Pues ya estamos de vuelta Después de una pequeñita transición Una transición de varios días Y tenemos nueva misión Hey, pelico Have you had a car with another zoo Of your country? No sé No tengo ni idea Reptiles Bueno, algo de reptiles Eso quiere decir Que me va a pedir o bien criar Mira, anacondas Ya está Ya sabemos lo que quiere Criar anacondas Abudezo De rezo No sé qué Right Pues vamos a ver Que nos pide criar anaconda Verde bebé Y liberar anaconda ¿Y dónde la liberamos? En medio del parque Vaya tela Vaya tela Ahora La cuestión es La cuestión es Vamos a coger el dinero Vamos a coger el dinerillo Vamos a coger el dinerillo Y la cuestión es ¿Podremos criar anacondas? O necesitamos subir El recinto de cría A nivel 1 Vamos a ver Primero cogemos el dinerillo ¿Vale? Como siempre Cogemos todo el dinerillo Toda la pastuki Y despedico ¿Por qué tienes tan poco dinerito? Pues tengo tan poco dinerito ¿Por qué tengo tan poco dinerito? Porque lo vais a ver ahora Cuando lleguemos a la zona de la selva Vais a ver ¿Por qué tengo tan poco dinerito? Vale Pues que hemos empezado a extender aquí Como podéis ver El recinto del Indian Grail Ya está extendido A su capacidad máxima 1 de 7 No, bueno Me faltaría un poquito más Para la capacidad máxima Pero bueno Lo haremos en breve Y es que me quedé sin pastuki Me quedé sin pastuki Como podéis ver Estamos poniendo Todos los recintos A máximo de capacidad El de la pantera También lo tenemos Y es una pena Porque no podemos poner De todos los animales Por ejemplo gorilas Porque son animales De estos rarísimos El jibón De manos blancas Tenemos dos jibones Nada más Pero como podéis ver También el recinto Del dragón de Komodo Lo hemos extendido Esto vendría por aquí ¿Veis? Aquí ya le hemos puesto También como palmerita De decoración Hay que ponerle aquí Más cosas, ¿no? A ver Anaconda Hemos llegado al recinto De anaconda Entonces Me dice De que criemos Anacondas Entonces Mi pregunta es Para criar anacondas Necesitamos Que el recinto No tengo ningún criador De selva Tengo que tener algunos No me fastidies Tengo que tener algunos Creo que lo tenía en la pantera Puede ser que lo tuviese en la pantera Aquí está Si lo tengo aquí Pues de la pantera Lo llevamos a las anacondas No podemos criar panteras Porque me dice Que para criar panteras Necesitamos que el refugio de cría Sea a nivel 1 Y ahora la cuestión es ¿Me dejas criar anacondas? No Tengo que subirlo Si o si igual Voy a tener que gastar diamantes Si o si Para el refugio de anacondas O sea Para criar Tanto panteras Como anacondas ¿Y cuánto cuesta? 80 Lo que pasa Que lo subiré Cuando esté la misión De los recintos de cría Más baratos O que me devuelvan El 30% De lo que gasto Para que no sea ¿Sabéis lo que os digo? Que no sea el gasto Tan excesivo Bueno pues eso Es lo que quería también mostraros De que estamos aquí ya Todos los recintos De selva El de cocodrilo Ya lo tenemos A máxima nivel El del oro Me quedé También a medias Pero es que cada vez que subes Cuesta 16.000 Mira lo vais a ver Que cada vez que subo uno Son 16.000 Entonces Necesitas mucha pastuki Mucha pastuki 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 Que la gente No se quiere gastar Con el tema del club Y estoy ya un poco cansadito Del tema Porque luego sois vosotros Los que queréis entrar al club Yo de verdad Que Me sabe mal Echar a la gente del club Todavía no he echado a nadie Los dos personas Que se han marchado del club Se han ido por propia Voluntad Pero es que Si entráis al club Ya sabéis para lo que es Es para participar en los eventos Y donar dinero Yo lo siento Si os viene mal No he entrado al club A ver Yo no os he mandado la solicitud Si es vosotros los que queréis entrar Pero si entráis a un club Es para participar Porque Solamente Diego Es el que Diego del barco Es el único que Parece que lo entiende Todas las misiones Dije De entrar Con 100.000 Vale Primero 50 El primer día Si no podéis soltar 100.000 de golpe Pero bueno Dije Hay que soltar 100.000 Entrar con 50.000 Y según vaya viendo el evento Os va a ir donando A los otros 50 O Quien sabe A lo mejor 50 más Ir a los 150 La cuestión es entrar Entre los 100 primeros Ahora mismo vamos En posición 96 Pero por qué vamos En posición 96 Porque ya ha donado 200.000 Diego del barco Que sí que ha donado 100 Pero tanto Pau Pau Como Gonzalo Y como 299 Que están 20 Pues aún no han donado Su parte Y me tocarán narices Me tocarán narices Porque falta ya Un día 22 horas Casi dos días Y aún tienen que donar Prácticamente Todo Entonces Si por lo que sea Nos quedamos fuera Del puesto 100 Y digo Venga va chavales Vamos a donar entre todos 50.000 Más cada uno Es que ya no me da tiempo Normal Más ya has esperado Hasta el último minuto A donar tus 100.000 Esto se dona El primer día Pero bueno Estoy un poco Cabradillo con ese tema Ya veremos a ver Cómo lo soluciono Ya os digo Que no me gustaría Tener que echar a nadie Pero si esto siga así Pues No me va a quedar otra Me da pena Pero no me va a quedar otra Yo os lo digo Quien no quiera estar En el club Que se salga Y quien quiera estar Que sabe A lo que viene Vale chavales Venga pues vamos a hacer Otro pequeñito corte Y volvemos Enseguida Pues ya estamos aquí Estamos de vuelta Después de una transición Una transición De otros cuantos días Y es que este vídeo Empezamos a grabarlo Hace 6 días Justo cuando empezó El nuevo evento Terminamos el anterior Empezamos el nuevo concurso Y acabamos de terminar Concurso Hemos quedado Los 100 Hemos entrado Entre los 100 primeros De milagro Y no será porque No haya donado yo Como siempre 300.000 Pero bueno La gente Como ya he dicho Se espera hasta el último minuto Se espera hasta el último minuto Y luego os explicaré Que ha pasado incluso Pero bueno Lo importante es que ya somos Nivel 2 El club ¿Y qué tiene de buenos El club? Pues bueno Lo bueno de tener Del club Ya nivel 2 Es que Vamos a hacer aquí Lo primero Que no tenemos Ningún concurso Activo Ah Ya no me da tiempo De llegar Sí Lo primero que vamos a hacer Es activar El siguiente concurso De la cabra doméstica Que yo creo que va a ser El más barato Comenzar Ok Maquay Vuestro club Ahora mismo está participando Genial Participamos de nuevo En el concurso De la cabra Donar cartas Lo primero que vamos a donar Es todas las cabras Que tengo Que por cierto Estoy dando cuenta Que tengo 19 19 cabras Pero son todas nivel 1 A ver si voy a donar alguna Que no sea nivel 1 Vamos a mirar Por si acaso Yo creo que serán todas nivel 1 Todas las cabras que tengo aquí 19 cabras Sí Serán nivel 1 Pues lo primero que voy a hacer Va a ser donar Esas 19 cabras Por Dios y por la Virgen Donar cartas 19 cabricas Que tengo aquí Tracatra Donar Así del tirón 285 puntos Y luego no sé si aquí tendré También más cabras Vamos a comprobar Todas estas Pues ya me las quito de encima A ver A ver A ver Esto me podría dar dinero Me podría dar puntos Hostias 32 Esto también es una cuanta Completar Unas 5 más Pues genial Venga Pues donamos otras 5 más Venimos aquí Donar cartas Y otras 5 Así del tirón Pum Sin comerlo ni beberlo 75 puntos más Y luego como siempre Donar 100.000 Pero voy a elevar la cuota De 100.000 A 150.000 Voy a donar ya 100 de primeras Y luego donaré Otras 50 Espérate No, 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 no Menos mal que no he donado Menos mal que no he donado Porque quería hacer otra cosa ¿Qué es lo que quería deciros también? A ver Por ejemplo A ver Vamos a explicar aquí una cosita Lo siento Ayer me castigaron sin móvil Así que no donar ¿Por qué digo esto? Porque he estado insistiendo mucho En por favor Que tenéis que donar Lleva solo 20 puntos Y ahora me sueltas Y no sé qué 299 De que ayer te castigaron Sin el móvil Y que no pudiste donar Vamos a ver Has tenido 6 días Llevo diciéndotelo 6 días Te esperas al último minuto No me vale Te lo voy a perdonar Por esta vez Pero a la próxima Sabéis que tenéis que donar Ya no 100 Sino 150 Todo el que esté en el club Tiene que donar 150 para el concurso Porque con 100 No entramos en los 100 primeros Y luego nos toca donar aquí Deprisa y corriendo A última hora Yo como siempre Me toca donar 300 400 mil Y paso de estar donando Ya aquí siempre 300 400 mil Y también agradecer El esfuerzo que hizo A última hora también Tanto Pao Pao Como Diego del Barco Sobre todo Pao Pao Que a última hora También donó bastante Así que De verdad Gonzalo Muy justito Y Ismael No llegaste Y no me vale De que el último día No es que no No perdona Están los 6 días Así que Sabéis que tenéis que donar 150 mil Donadlos al principio Y ya está Punto ¿Vale? Te lo perdono por esta Y ahora dirás ¿Y por qué no vas a donar? Bueno he donado las cabras que tenía Pero ¿Por qué no voy a donar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Al ser nivel 2 Tenemos nuevas Nuevas recaudaciones? Lo primero Un espacio de miembro del club ¿Os gustaría comenzar esta recaudación? Sí Recaudación fue lanzada exitosamente Y luego A ver ¿Qué más recaudaciones hay? ¿Qué más recaudaciones hay? Esta de 2% de posibilidad de cría Esta me interesa ¿Vale? Me interesa a mí Y a todos los miembros del club Y luego este De un espacio más ¿Vale? También Esta va con diamantillos Las voy a lanzar todas ¿Vale? Así que Esta sobre todo también Vale La comenzamos Y luego la de la set de pegatinas Bueno yo las lanzo Por si aguro Yo que sé Esta forrada de diamantes Pero vamos Tampoco estas son muy Muy importantes Pero bueno Sobre todo Me interesa La de un espacio más ¿Dónde estaban aquí ahora? Las recaudaciones Aquí Más 5% de experiencia Este de momento ¿No? Porque dura solo 48 horas Ya lo hice una vez Y dura dos días Tampoco merece mucho la pena Te dejas ahí un dineral Para nada Pero este de un espacio Miembro del club Pues sí que me interesa La verdad Así que venga Vamos a donar a tope A ver Aquí ¿Cómo se hacía para donar todo? Aquí Eran 250.000 Pues venga 250.000 Hecho Y donar Este lo pago yo Este invito yo Ok Ahora tendríamos Un nuevo hueco En el club Este espacio Espérate Pero sí ¿Cómo que no? Sí, sí Ya lo he completado ¿No? Recolectar Ah, vale Porque me había recolectado Ya está Ya está Ya está No pongas nerviosos Pues ahora tenemos Un nuevo Un nuevo espacio Y este espacio Está reservado Para una gran suscriptora Que se llama Natalia Aquí creo que está Como Nat Vamos a ver su zoo ¿Dónde estás? Nat Nat Ayuda Aquí Pues este está reservado Para ella Porque siempre me dicen Perico Hazme hueco Hazme hueco Así que Nat Vamos a ver su zoo Vamos a ver cómo lo tiene Mira la entrada Es un poco parecida a la mía Mira se ha hecho ya Oh, qué chulo Mira se ha hecho muy bonito A la entrada esta Se ha puesto aquí Un montón de cosas De decoración Que la verdad Que le ha quedado aquí Súper bonito La verdad Que tiene cosas chulas De que se ve Que ha ido en eventos A full Y luego la entrada Pues se ha hecho así Algo parecido a lo mío Una entrada Y luego dos caminos Parece que tiene También Toda la pradera junta De aquí pasa allá bosque La verdad que mira Se está haciendo Como el mío Algo parecido así ¿Vale? Toda la pradera junta Luego el bosque Con su recinto Con su suelo de bosque Y aquí ya sí que parece Que hay como más Caminos Aquí ya Difiere de lo mío Que sabéis que yo Solamente tengo un camino Aquí ella pues tiene más Y a ver Tiene animales de pago Y cositas así No, de momento No Todos los animales No son ninguno de pago ¿No? Por lo que veo No hay ninguno de pago A ver Por aquí vendría por aquí Imagino Aquí ya se acaba Aquí entraría La selva Oh, ya sí Tiene un orangután ¿Y cómo ha conseguido El orangután? Coño Yo quiero orangutanes Cómo mola Yo quiero orangutanes Se ve que ha Comprado diamantes O algo Porque tiene Tiene orangutanes Es el de pago Creo Ese no te lo dan En los cofres raros Y llenas también Nat, Nat, Nat Tú has aquí Metido dinerito Nat Tú has metido dinerito Mira Y tiene este pájaro también Estos No sé No acuerdo cómo se llaman Pero estos también son de pago Ostras Pues Nat Tienes aquí un montón de cosas guays Y hienas Tiene hienas también Vamos a ver Que tiene más Nat Por aquí A ver Vamos a ver si tiene algún animal Mira la cabra montesa Esta también Nat Has recargado diamantillos Has recargado diamantillos A ver Por aquí Por aquí Lobos Estos son normales Aves dulces Oye Pues tiene Tiene cosas chulas El chacal Esto también es de pago Así que También has recargado por aquí Para que le den chacales Pues tiene cosas guays Y además la decoración Lo está haciendo con idea Muy bien Así que La verdad que me gusta Me gusta su zoom Bueno ya Salimos Así que este espacio Está reservado para nada Pues nada Chicos y chicas Lo vamos a dejar aquí Somos nivel 2 Hemos lanzado Un montón de recaudaciones más Ya tenemos 90 visitantes ¿Vale? Cuando está todo limpio Y está todo aseado Tenemos ya 90 visitantes Ahora mismo llegaremos a los 100 Y bueno Y mostraros Cómo va el tema de la selva Porque bueno Lo mostré en el vídeo anterior Pero como Se va avanzando Se va avanzando Ahora me he vuelto a quedar Tieso Y nada chavales Te enseñaros De que ya estoy aquí ¿Veis? Alargando aquí Los recintos Ya más o menos Lo estoy configurando todo Cómo va a ir Cómo va a ir Hay algunos que ya están a full Otros todavía Me falta ahí un poquito Pero bueno Es que no puedo Entre lo que tengo que donar Por el tema del club Y esto que cuesta un dineral Ampliar la jungla Cuesta un dineral Pues no puedo tanto También deciros De que pusieron el evento De que los recintos Costaban no un 30 Sino un 40% más baratos Y no pude aprovechar Para comprar este Que lo quería comprar Además salía por 150 Te ahorrabas 100 del tirón Paz Te ahorrabas 100 ¿Sabes? Porque costaba 150 Y tengo 104 Así que no lo pude comprar Es una pena Pero bueno Espero que lo vuelvan a poner Lo suelen poner Una vez al mes Por lo menos Lo suelen poner Entonces cuando lo vuelvan a poner Pues ya compraré este Y pondré aquí Los de bosque Que tengo por ahí perdidos Y luego El que sí que podría haber comprado Es este Que está aquí Que me hubiese venido bien Sobre todo ¿Dónde estás? El que da aquí Este que creo que me salía Por 90 o así Y este me hubiera venido bien Para la sabana Pero como ahora no estoy Expandiendo la sabana Que estoy expandiendo La selva Y estoy Bueno El bosque ya lo expandí Pero me quedé sin hueco Tengo que quitar Estos tres que tengo por aquí De bosque Para llevarlos a su sitio Y así poder terminar De expandir la selva De momento Este no lo voy a comprar Lo dejaré para el final Que ya será Cuando expanda La sabana Lo mejor El siguiente Que compre O sea Primero el de abajo Luego ese Y luego a lo mejor Este cuadradito Que hay por aquí Y por aquí Uno cuadradito Que es este Que no sale muy caro Creo que salía por ciento Con un 40% menos Pues te arrobas 80 Te salía por 120 Y así lo bueno Es que Al comprar ese Conseguiría acceso A esto de aquí ¿Vale? Que aquí tengo ya también Otros cuantos más Comprados Con dinero Más creo que había otro Por aquí Que se podía comprar Con dinero Este ¿Veis? 210 Se podría comprar Con dinerito Ah pero no con linda Entonces nada Nada Compraríamos este Por eso Para ganar este espacio Más estos que ya tengo Y así pues ampliar Un poco también La zona de montaña Pues se ponen Animales nuevos de montaña La zona de planicie Que también se me ha quedado Aquí en Garrota Me pone un animal nuevo De planicie Y no lo podría poner Si me hago desde aquí Sé que puedo lanzar Un caminito Que vaya por aquí ¿Sabes? Y luego bajar Hasta aquí tal cual Y así pues Ya os digo Ganar más espacio Pues nada Dicho todo esto Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Que compartáis Y nada Te espero en el zoo Adiós